Son más de 3 millones en España. Son protagonistas mudas de una gran mayoría de los cambios sociales en todo el mundo. Son empresas grandes, pequeñas y medianas, todas ellas colaboradoras de Cruz Roja para materializar proyectos sociales. Forman parte del día a día de Cruz Roja y de la acción sobre el terreno. Es una suma que los hace posible. El sector empresarial se ha convertido en un apoyo esencial para conseguir los objetivos de Cruz Roja. Conceptos como integración, ayuda, vulnerabilidad, diversidad o igualdad de oportunidades centran la acción social de las empresas españolas. Más de 16 millones de beneficiarios en 1.500 proyectos gestionados por Cruz Roja Española es lo que las empresas necesitan para volcar su compromiso. Son las distintas caras de la solidaridad. Es una ayuda adaptada al mundo de hoy. La gran transición es de la fuerza a la palabra, a la conversación. Me ha gustado mucho en la primera intervención de hoy, en este acercamiento de la Cruz Roja a las empresas que deben ayudarla, el que se ha referido a este cambio de mentalidad que es necesario. Y también cambio de mentalidad para la solidaridad. La solidaridad debe entenderse y hoy tenemos una longevidad mayor que también hace que haya más gente vulnerable que necesita ayuda durante más años. Y todo esto hecho por unas personas que normalmente son gente joven, que se da cuenta de que el tiempo de la mano alzada y de la mano armada ha terminado y que ahora es el momento de la mano tendida. Cada una de las empresas que colabora con Cruz Roja elige cómo hacerlo. Para ello la organización ofrece varias maneras de pasar a la acción. Entidades colaboradoras, plan de empleo, donantes o empresas socias son las vías abiertas para esta colaboración. Cruz Roja se convierte así en un nexo entre la sociedad y el mundo empresarial. Estupendo nexo de unión, estupendo nexo de unión. Sobre todo porque trabajan con los más vulnerables y hay muchas veces que las compañías estamos, pues por el contexto en el que nos toca vivir, bastante lejos de estas personas. No son ni consumidores, no forman parte de nuestros stakeholders, ¿no? Y Cruz Roja nos hace llegar a una realidad que desgraciadamente no conocemos pero que existe y está ahí, ¿no? En nuestra sociedad. Esta colaboración es una realidad de todas las maneras posibles. 580.000 niños y jóvenes en dificultad son apoyados cada año. Ante una catástrofe nacional o internacional, Cruz Roja actúa en 24 horas. Ayudamos a más de 60.000 personas a buscar empleo. Más de 350.000 personas mayores cuentan con el acompañamiento de voluntarios y voluntarias. Dos millones de personas ya han sido atendidas en España ante la crisis que ha provocado situaciones difíciles en miles de familias. Y además estamos presentes en 70 países. Pero los beneficiarios de esta ayuda, los que cada día acuden a los centros de Cruz Roja en toda España, los que recogen alimentos, ropas, kits sanitarios, encuentran empleos o se sienten acompañados, tienen cara. Yo les diría que no se queden, que vengan, que busquen. La Cruz Roja no es una institución, es algo grande que te ayuda, que te ayuda a sacar adelante, que te ayuda tanto en trabajo, te ayudan en lo que tú necesites. Es lo que yo les diría. Y que echen un poquito, que sean positivos. Cientos de corporaciones en todo el país han elegido Cruz Roja para canalizar su acción social. Por eso la institución reúne cada cierto tiempo a los responsables de estas y otras compañías para explicarles de primera mano en qué consisten los proyectos y las formas de ayudar. Las compañías buscan la mejor manera de llegar a los más vulnerables. Las empresas como tales tenemos una relación con la sociedad o las comunidades que nos rodean, donde tenemos implantación, pero al final necesitamos al experto. En nuestro caso Cruz Roja es uno de nuestros expertos, son los que conocen a los que más están en una situación de mayor vulnerabilidad, son los que tienen planes de saber cómo ayudarles mejor y nosotros lo que hacemos es canalizar nuestra voluntad y nuestra forma de comprometernos a través de ellos que creemos que efectivamente nos va a garantizar el éxito y los mayores impactos. Cualquier empresa encontrará en Cruz Roja la forma de desarrollar su estrategia de responsabilidad social en beneficio de todos. Gracias por ver el video.